de C24 Noticias. Los americanos que iniciaron una caravana desde hace varias semanas. Hay alrededor de 100 personas acampando hacia lo que son las afueras de la entrada de Estados Unidos de la ciudad de El Paso para poder solicitar asilo. Estas personas no hacen parte de la caravana, sin embargo, están pidiendo ayuda a Estados Unidos debido a cuestiones económicas. Tuvimos la oportunidad de hablar con personas de Guatemala, de Honduras y también de Cuba que quieren una mejor vida para su familia. Son núcleos familiares. Hablamos de madres, de niños de alrededor de 3 a 8 años y también de padres que están esperando por este turno. Este turno puede demorar aproximadamente unos 5 a 6 días para que estas personas puedan entrar a Estados Unidos y su caso pueda ser oído por parte de las autoridades. Para CB24, Cristina Caicedo Smith, Voz de América, El Paso, Texas. Muchas gracias, Cristina. Y en otras informaciones de este tema, más de 450 personas de la caravana de migrantes han llegado a la Ciudad de México y continúan a la espera de más migrantes en ese punto. Vamos a verlo. Desde el pasado sábado 3 de noviembre se reportó que aproximadamente un total de 450 personas llegaron a la Ciudad de México y descansaron en el Estadio Palillo Martínez. Las autoridades predicen que las cifras aumentarán en los próximos días, ya que hay grupos que se unen para avanzar juntos. Pero si estamos dispuestos a seguir, las demás personas, las demás caravanas ya se van a integrar a nosotros, ya vienen en camino y pues nuestra decisión es seguir, seguir y seguir y seguir, porque nuestro caminar no para. Por otro lado, a los migrantes se les ha ofrecido atenciones médicas y alimentación luego de una travesía de más de 25 días. Y el sueño americano se vive en la frontera. En los Estados Unidos dieron inicio al despliegue de tropas en la frontera entre Estados Unidos y México, donde esperan la llegada de los miembros de varias caravanas migrantes en los próximos días y muchos están intentando pedir ese asilo. Vamos a verlo. Mientras unos 7.000 militares estadounidenses ya están siendo desplegados en la frontera sur de Estados Unidos, donde han empezado a instalar alambre de púas en algunos pasos migratorios bajo la operación Patriota Fiel, ordenada por el presidente Donald Trump. Tenemos a nuestros militares en la frontera y noté todo ese hermoso alambre de púas subiendo hoy. El alambre de púas usado correctamente puede ser una hermosa vista. Vilma Méndez Morales, de 24 años, y su hijo Ángel, de 3, quienes no hacen parte de ninguna caravana de migrantes, lo que motivó la orden del mandatario estadounidense, salieron de Huehuetenango, Guatemala, en busca del sueño americano. Salimos del país de Guatemala por muchos motivos. Queremos salir adelante, luchar la vida, dar un futuro a mi hijo. Quien espera junto a ella la oportunidad para pedir refugio en los Estados Unidos en esta fila de más de 100 migrantes, la cual se ha convertido en un campamento improvisado entre Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas. Hemos sufrido hambre y frío para estar aquí en Ciudad Juárez. Pero que Dios toque los corazones de las migraciones, que nos dejan pasar porque ya da pena estar aquí. Por este punto, 24 horas al día, pasan miles de personas y son atendidas por los agentes del Departamento de Aduanas y Patrullas Fronteriza de los Estados Unidos, quienes no solamente reciben a aquellos turistas inmigrantes de trabajo, pero también a aquellos que esperan obtener refugio en los Estados Unidos. Todos los inmigrantes que buscan asilo tendrán que presentarse legalmente en un puesto de entrada. Por lo tanto, tendrán que presentarse legalmente en un puerto de entrada. Aquellos que elijan violar nuestras leyes y entrar ilegalmente ya no podrán utilizar reclamos sin mérito para obtener la admisión automática en nuestro país. Los detendremos durante mucho tiempo si es necesario. Promesa que mantiene al cubano Humberto La Dorada y su pareja, quienes llevan cinco días en esta fila buscando la manera de pedir asilo en este punto de entrada, tras intentar en Tijuana sin suerte, debido al tiempo de espera. Están llegando de todos los países y cubanos hay mucho aquí. Todos los días están llegando cubanos. Quienes, según él, temen que la posible llegada de la caravana afecte sus procesos de entrada a Estados Unidos. Se va a poner difícil. Se va a poner un poco difícil. Por la situación, lo mismo de aquel lado que de este. Pero aún así, sigue esperando. Esperanza es cruzar. Y ser libre. Que es lo que decíamos todos los cubanos, ser libre. Bueno, ¿y qué le espera la caravana de inmigrantes en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con los integrantes de esta caravana de inmigrantes cuando lleguen a la frontera norteamericana? ¿Cuál es el proceso por el que pasarán y qué casos contemplarán las autoridades y cuáles no? Bricio Segovia lo explica junto al portavoz de Aduanas y Seguridad Fronteriza estadounidense, Carlos Díaz. Donald Trump ha centrado sus críticas en los inmigrantes desde antes de llegar a la Casa Blanca. Y ahora, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, ha elevado su mensaje antimigratorio. El cancho que utiliza son las tres caravanas de inmigrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera con Estados Unidos. Pero política migratoria al margen, ¿qué va a pasar con estos migrantes cuando lleguen a la frontera? Depende. Si la entrada ha sido ilegal, las autoridades han sido claras. Los arrestarán y deportarán. Pero, ¿contemplarán el resto de casos? Todas esas personas que vengan a través de los puertos de entrada, su caso se va a ver. Ahora bien, según el tipo de solicitud, se procesará de una o de otra manera. Aquellos que son inmigrantes económicos, que necesitan regresar a su país y pedir las visas necesarias para venir a trabajar a este país. ¿Y qué pasará con los que soliciten asilo? Les pedimos un poco de paciencia, ya que esos puertos de entrada están llenos de capacidad. Y mientras continuamos el proceso, quizás van a tener que esperar un poco más de lo normal. Ahora bien, es importante que esta solicitud se haga a través de un punto de entrada oficial y no mediante un acceso irregular. ¿Y a dónde esperarán los inmigrantes el veredicto final del juez? Procede a presentarse a un oficial de aduana y a comunicarle que ellos tienen miedo de regresar a su país o por persecución o por alguna otra razón. Y ahí eso cuenta como una solicitud de asilo. Según las autoridades de inmigración, este proceso no suele demorarse más de 60 días. Pero estos tiempos quizás no sean aplicables a los integrantes de las caravanas. Nosotros los tomamos en custodia y luego ellos pasan a la custodia de la otra agencia, ICE, que son los que se van a encargar de dónde se van a procesar. Y es importante recordar que la aceptación de una solicitud no supone su aprobación. De hecho, El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran entre los países con un mayor número de casos de asilo denegados según las cifras oficiales. Bueno, así están las cosas con la caravana de inmigrantes que continúa su avance hacia la frontera con los Estados Unidos. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!